¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Yo perfectamente, espero que también vosotros. Como sigo la rutina de videoanimación, videoanimación, he pensado que sería un genial momento, ideal, para hacer algo que muchos me lleváis pidiendo desde hace mucho tiempo. Es un tutorial de animar. Un tutorial de animación con un programa Flash CS6. Realmente no es tan complicado como muchos creen, obviamente se necesita práctica y un mínimo de saber dibujar, ¿no? Aunque cada uno puede tener su estilo y puede hacer magia con lo más simple del mundo, ¿no? Entonces, esta es mi tableta, ya la presenté en un vídeo, la UG M708. Servirá a cualquier otra, o sea, una Wacom, bueno, Intuos, Cinti, cualquier servirá. Es el programa lo que puede cambiar más o menos cómo funcione, ¿no? Por lo que creo entendido, no hay mucha diferencia entre el CS5, el 6, 5.5, ¿sabes? Esta es la interfaz, bastante simple. Obviamente tienes botones aquí como cada vez que habéis un nuevo programa que dices hostia, cuántos botones, esto me va a costar la vida. Pues realmente no es tan complicado. Voy a proceder un poco, poco a poco como animo y así intentaré enseñároslo, ¿no? Para empezar, esto es la zona de trabajo, ¿vale? Os la recomiendo, os la recomiendo cuando queremos un nuevo proyecto en 1980 y 720, porque son las dimensiones de YouTube y velocidad 24 FPS, eso es lo ideal. Entonces, si tenéis lápiz de tableta, os aparecerá la opción de presión y si no, no la uséis. Y el tamaño, en el caso de usar presión, utilizo el mayor. Y en el caso de no usar lápiz, usar ratón, pues ya lo que queráis posible, ¿no? Pues en propiedades, que es importante, tenéis las propiedades de cada herramienta que uséis. Yo en el pincel utilizo suavizado 42, ¿vale? Que creo que es el tamaño, bueno, es mi tamaño, ¿no? El tamaño 42, para el suavizado de trazos y tal. Entonces, el pincel, pues es para lo que sirve, ¿no? Como podéis ver, hay muchas variaciones de trazo, de presión. Puedo tener desde aquí e ir tirando así. Esto depende de cómo fuerte apretemos la rocha, ¿vale? Y obviamente, pues, bueno, si queréis más pruebas, pues tenéis a vuestro alcance una gran variedad de posibilidades, porque es genial Flash. Entonces, empecemos por las capas, ¿vale? Como muchos programas de edición o de dibujo, ahí consisten capas. Cada capa es un nivel en la imagen de la animación. La primera capa podría ser, sin ningún problema, el fondo. Yo para el fondo suelo utilizar un papel arrugado, que ahora os pongo. Este mismo podría servir. Este sería básicamente el fondo predeterminado. Y suelo añadir unos pequeños bordes como muy difuminados, que molan porque dan como un poco de oscuridad arriba y abajo. Esto es una técnica que yo uso, ¿vale? Que da bastante guachi. Para empezar, es cuestión de ir creando capas. En este botón de aquí creáis capas. En la capa arriba, pues empezar a dibujar, ¿vale? Está muy feliz este señor. Este señor está aquí, ¿vale? Y tenemos una capa para este buen señor, ¿vale? Podemos crear otra nueva capa y ponerla por debajo, ¿vale? Para que sea nuestro escenario. En el escenario podemos dibujar, pues, ya que sea un fondo cualquiera de animación, ¿vale? Es importante que cerréis bien los márgenes para después poder pintar. En este fondo mismo podemos tener sin ningún problema. Unos ricos árboles. Y bueno, tenemos aquí hecho un paisaje súper ultra mega simple. Para pintar, es importante tapar bien los agujeros, como he dicho. Pero si no, tenéis opciones de cerrar huecos o no cerrar, o cerrarlos como si fuesen grandes. En el caso de no cerrarlos, podemos coger, yo que sé, el color verde. Este verde mismo. Y pintar, ¿vale? Y bueno, pues, se ha pintado entero porque está cerrado en los márgenes. No hay un agujero, ¿no? Por ahí que se escape. No hay una fuga de gas. Después, si queremos pintar estos árboles, con un color más oscurillo. Pues, ¿qué pasa? Que, oh, no podemos. No podemos porque hay un pedazo de agujero ahí. Y si usamos agujeros de cerrar huecos grandes, automáticamente nos dejará pintarlo entero. Y sudará de esta brocha gorda de escape. Aquí no, y aquí tampoco. Bueno, pues lo que hacemos es pintar por detrás, ¿vale? Pintar por detrás. Y sin ningún problema podemos tapar y pintar por debajo del trazo primero. Trazo negro. Un poquito por aquí, un poquito por allá, aquí. Volvemos a... Ahí, espera. No os olvidéis de pintar normal. Y, vale, se os crearán pequeños trazos sin pintar, que después podréis pintar sin ningún problema. Vale, y aquí lo mismo, ¿vale? Después, tenemos el cielo. El cielo, pues lo pintaremos azul. Azul bien bonito, ¿vale? Y el azul pintaremos por detrás otra vez, para que podamos pintar alrededor del dibujo. Esto es un poco a ojo, porque si queremos cerrar el dibujo, tendremos que redondarlo bien. ¿Vale? Vale. Ahí, aquí también. Vale, en este caso he sudado mucho del fondo arrugado. Así es, bueno, pintamos las nubes, ¿vale? Como es plazca. Pintamos las nubes. Y podemos coger el fondo, coger el fondo entero. Clic derecho. Convertir en símbolo. Para los fondos, yo os recomiendo el clip de película, ¿vale? El clip de película te permite meter efectos, como desenfocado, enfocado, crear sombras interiores, exteriores, ¿vale? Y el gráfico es más para personajes, cosas que tengan vida, que hablen, ¿sabes? Os daré un truco después. Vamos al clip de película y aceptamos, ¿vale? Ahora tenemos esto con poquito de película. Entonces, vamos a propiedades y abajo del todo, esto es por si queréis desenfocar, ¿vale? Puedes desenfocar en alta y podemos hacerlo más alto, ¿vale? O más enfocado, ¿vale? Si no queremos desenfocarlo y queréis el arrugado, podemos tirar del estilo alfa y tenemos una mezcla, ¿vale? ¿Queréis mucho papel o queréis poco papel, ¿vale? Podéis tirar lo que queráis, ¿vale? O podéis poner la capa de los árboles en una capa y el papel arrugado debajo, ¿vale? Y tenéis de todo. Vayamos a nuestro personaje, ¿vale? Nuestro personaje está más o menos de trazo unido. Así que podemos usar la camiseta gris mismo, pantalones, qué sé, verdes, pelo negro también, porque white knot y bambas azules igual. El color carne, bueno, a veces hago animaciones en color carne blanca, el color del carne blanca y a veces el color carne como es, ¿no? Como tal. Y aquí tenéis más o menos horriblemente dibujado un muñeco en el programa. La boca, lo que suelo hacer con las bocas es, bueno, se hace así con un agujero negro. Ahí, je, que estoy pintando por detrás. Pinto por normal, hago así y con el color blanco pinto la boca, ¿vale? Aquí ya tenéis un buen personaje. Y este personaje después lo podéis mover por el escenario, ahora os enseñaré, ¿vale? En el caso de que queráis que hable, ¿vale? La capa de la boca la tendréis que poner por encima, ¿vale? Entonces quitamos la boca y en la capa de encima ponemos una boca, ¿vale? Empecemos a dibujar bocas. Yo no tengo bocas predeterminadas, dibujo boca por boca. Entonces pongamos que diga polla, ¿vale? Polla. Entonces, ponemos la O, ¿vale? Y con el papel cebolla, que es este de aquí, papel cebolla, veremos la... Vemos como clarito, como aquí como que intuye la capa de detrás, ¿vale? Que había una boca así. Entonces, ahora es... Po... Y ya que ha dicho, ha dicho polla. Bueno, polla. Más o menos, ¿vale? Esto ya es imaginación de cada uno. Esto era para la prueba de esto, ¿vale? De papel cebolla. Podemos quitar la capa y en la capa esta metemos aquí una sonrisita. Vale. En temas sombras, yo lo que hago es coger la herramienta del lápiz, poner el color súper verde y pintar las sombras, o sea, dividir el color del color de sombra. Entonces, hago así, por ejemplo. Cojo el color negro, lo oscurezco y lo pongo de color aquí, ¿vale? Cogemos así. He sudado de las bambas, olvidéis. ¿Vale? Ahí no. Je, 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 no. Aquí. Le dais al de lápiz y le dais a este botón, que esto os quita todos los lápices, los trazos usados con lápiz, ¿vale? Y ahora tenéis, bueno, tenéis vuestro personaje con sombras. Y ahora, al truco barato... Antes de eso, siempre suelo poner unos pequeños... Unas pequeñas marcas, ¿no? Aquí queda como detalles, como pliegues. Vamos a aquí el dibujo. Clic derecho, convertir en símbolo. Y en vez de clic de película, vais a gráfico. Vale. Gráfico. Y esto os permitirá meterle un efectillo. Que es doble clic, vais a selección y F6, F6 del teclado y suavizáis. Y F6 otra vez y volvéis a suavizar. Esto se hará que haga un efecto tembloroso, ¿vale? Un temblé que aquí... guay, ¿no? Que dices, hostia, que bien animo, ¿no? En realidad no es una buena animación, sino que simplemente, pues, da ese efecto. Las tres teclas que usaréis muy a menudo serán F5, F6 y F7. F5 os permite alargar las capas del mismo dibujo, ¿vale? Si modificáis el dibujo del primer fotograma, se modificará el de todos los demás que has hecho F5. Cojo el frame 100, F5, 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 F5 y se os ha alargado todo hasta el final, ¿vale? Y ya tenéis una pedaza de animación, sin animación, de 4 segundos. Cuando hacéis F5 podéis hacer clic derecho en crear interpolación de movimiento. Y esto os permitirá que si en el primer fotograma tenemos a este buen señor aquí y en el último pongáis aquí y lo mováis hacia aquí, ¿vale? Quitáis el cebolla y tenéis como personaje avanza de izquierda a derecha, ¿vale? Obviamente las personas no caminan así, a no ser que seáis putos subnormales y maestros del equilibrio. Así que quitamos la interpolación, ¿vale? Y hagamos como si no fuese subnormal, ¿vale? Entonces, F6 sirve para copiar un fotograma a otro, ¿vale? O sea, significa para copiar otro fotograma igual, ¿vale? Tenemos un fotograma y el siguiente igual, pero si modificamos el primer fotograma no se modificará el siguiente que hayas hecho F6. Y F7 sirve para hacer uno nuevo, que es lo que haremos ahora. F7, cogemos papel cebolla y ya tenemos aquí a nuestro personaje intuido, ¿vale? Entonces, copiamos y podemos empezar a animarlo, básicamente. Podéis alargar, podéis cortar también el rango de intuición de los demás fotogramas, ¿vale? Para tener siempre al margen el último. ¡Gracias! 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 No sé qué mierda he hecho, las calidades del dibujo se ha ido a la puta mierda al carajo, pero bueno, he hecho un pasito para adelante María. ¡Vale, para ahí! ¿No? He hecho ahí. ¡Eh! 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 Y básicamente tenéis hecho ahí una animación, ¿vale? Una animación fotograma por fotograma. ¡Que vaya puta mierda! Ya, ya, yo ya, yo ya no sé qué estoy haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!